El Salón de la Ciudad fue el escenario escogido para la firma de convenio entre el municipio de Huaranda y el distrito del Mies Bolívar, con la finalidad de brindar atención a los adultos mayores de nuestro cantón. Y para el gobierno municipal y acción social, esta y todos los días van a seguir siendo importadas. Esta aún más especial porque se trata de una firma de convenio donde se avizora la atención a uno de los sectores más desatendidos, al sector vulnerable. Para las personas que realmente requieren nuestro apoyo, de nuestra atención como institución, porque hay personas adultas que están viviendo en medio de su dolor, de su olvido, y este convenio tiene que hacer que llegue realmente a los que realmente necesitan. Este convenio permitirá invertir 100 mil dólares en beneficio de los sectores vulnerables. El día de hoy se ratifica ese compromiso, esa voluntad política por parte de las dos entidades. Hemos suscrito un convenio que va en beneficio de los abuelitos, de las abuelitas, de la población adulta mayor. Un monto aproximado de 80 mil dólares que nosotros como institución, como Mies, vamos a destinar para la ejecución de este convenio. Y también un monto de contraparte que supera los 20 mil dólares por parte también de la municipalidad. Este convenio permite generar varios puentes de trabajo en la localidad. Se va a contratar personal capacitado, técnico, como son terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que van obviamente a trabajar de forma directa con cada uno de los adultos mayores. Así que de nuestra parte, pues, muchas gracias a la municipalidad, al Consejo Municipal y por supuesto al señor alcalde. El plazo de este convenio es de seis meses. Este convenio va a tener una vigencia de seis meses hasta el mes de diciembre y esperando obviamente darle continuidad para el año 2020. También desde el municipio se hizo un compromiso importante. Un compromiso público para posibilitar la preubicación del centro de atención que está ubicado en pleno centro de la ciudad, donde realmente, seguramente, de acuerdo al criterio técnico, también lo vamos a coincidir, que no es la ubicación adecuada ni el espacio adecuado para que ellos puedan ser tratados y acogidos. Aspiremos que podamos ampliar el servicio del otro enfoque, que también sea una distancia no solo de acogimiento, sino también que pueda ser también de rehabilitación. Estamos trabajando en que nuestros técnicos puedan terminar con los diseños. Los recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que permita, ojalá, en un corto plazo, pues, tener esta edificación y poder trasladar a los abuelitos que les tenemos aquí en el centro urbano del Cantón Guaranda, pues, a un sector que cuente con las condiciones cómodas, las condiciones, obviamente, ergonómicas y ambientales, que permita, obviamente, un buen desarrollo y buen cuidado por parte de cada uno de nuestros técnicos. No con esto quiero decir que, obviamente, el centro gerontológico que tenemos en este momento no sea el acorde. Más sin embargo, creemos que un espacio abierto, un espacio verde, un espacio en una parroquia, pues, va a tener una mejor connotación dentro del cuidado para nuestros adultos mayores. Informa Ángel García.